El Teatro Solís con 37 artistas mujeres. Si hablamos de mujeres, también hablamos de mujeres en la ciencia. Y en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es un gusto recibir a dos investigadoras. Gracias por estar. La doctora Natalia Venturini, investigadora y coordinadora de PDCIVA, ¿verdad? Geosciencias. Y la doctora María José Albo, investigadora de Facultad de Ciencias. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Qué linda, más ellas vecinas las vemos siempre. La perra y todo. Qué lindo tenemos. Bárbaro, gracias. Bueno, para ambas, la percepción, si tienen que hacer un balance de la presencia femenina en la ciencia, ¿cuál sería aquí en nuestro país? Bueno, en general, pero más aún en los ámbitos de decisión académicos, por ejemplo, la brecha es bastante notoria. María José les va a mencionar algunos números, pero sí, se da a distintos niveles en el ámbito educativo y académico, pero principalmente es más notoria en los órganos de decisión. ¿Y se sabe, se puede saber por qué pasa eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno, en realidad, un poco lo que veníamos hablando con Natalia, como, bueno, salimos de un lugar prehistórico donde la mujer estaba en la casa, no trabajaba, no votaba, se fue construyendo a nivel social y a nivel de la ciencia también, y a la ciencia le ha costado también ese lugar, ¿no? Al día de hoy, internacionalmente, hay muchos programas que están tratando de apuntar a eso y que ponen en el lugar de elección, bueno, si hay un cargo, por ejemplo, y los dos están cualificados, digamos, bueno, tenemos que darle este espacio a la mujer porque hay toda una brecha que se ha generado que al día de hoy genera ese hueco, digamos. Y yo estaba leyendo un informe de UNESCO del 2020 que le hicieron instituciones nacionales y una de las cosas que llaman la atención es que, por ejemplo, en el PDCIVA, que es el programa de desarrollo de las ciencias básicas, uno tiene maestrías y doctorados, ¿no? Y el doctorado son tres años. Entonces, como que las encuestas lo que dicen es que esos tres años en los hombres hay un 33% de los hombres que lo culmina bien en tiempo, mientras que en las mujeres es un 15%, ¿no? Y eso tiene apareado todo lo que tiene que ver con los cuidados de la mujer, no solo de hijos, hijas, de la familia, ¿no? Y eso es lo que socialmente venimos acarreando y que en ciencia no escapa, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tratamos como de hacer visualizar, ¿no? O sea, nosotros habíamos tenido la presencia de, justo hablando de la presencia de la mujer en la ciencia años anteriores y hablaban también de que, por ejemplo, cuando somos niñas, los regalos típicos que se les hacen a las niñas, tiene que ver con una muñeca, tiene que ver con la cocinita, con la escoba, con cosas de... ¿Cómo inculcar desde la niñez la posibilidad de que esto sea un futuro trabajo? De abrir, de una apertura, claro. Sí, bueno, yo tengo una anécdota para contarles que el área de geosciencias del PDCIVA, pero también el PDCIVA, no solamente, y como hoy es un día especial, se están haciendo campañas de visualización de la problemática en general, y el área de geosciencias en particular está haciendo una campaña, principalmente por redes sociales, de 11 mujeres en la ciencia, en el área de geosciencias. Quería mencionar, antes de contarles la anécdota, que PDCIVA, en todas las áreas, y PDCIVA Central, tiene, a través de la Comisión de Género, viene, digamos, promoviendo ciertos cambios reglamentarios que justamente ayuden a las mujeres, pero también viabilicen que, por ejemplo, los cuidados de adultos mayores, de niños pequeños sean compartidos, y justamente para promover que las mujeres tengan una capacidad mayor de culminar sus estudios de posgrado. Eso creo que es fundamental destacarlo, y se está haciendo en distintos ámbitos. Y bueno, lo que les quería contar en relación a eso, que, bueno, yo tengo una niña, dos hijas, soy madre de dos niñas, y la más chica tiene dos años y medio, y mientras estaba escribiendo un texto para esta campaña del 11F del área de geosciencias, me vio con la computadora trabajando, y dijo, quiero trabajar como mamá. Y ahí empezó a pedir una computadora, un teclado, un mouse, y mamá tuvo que improvisar con un libro, una computadora arriba de la mesa, un teclado dibujado en papel, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando quedó contenta, trabajando como mamá, pude terminar de escribir el texto que me estaban pidiendo. Con esto lo que quiero decir también es que sí, evidentemente, yo creo que, y me gusta decirlo, la ciencia es para todos, la ciencia está en nuestro día a día, la ciencia no distingue entre género, y creo que sí hay que educar, hay que empoderar a las niñas, pero no alcanza con eso, hay que educar en ciencia desde edades tempranas y de una forma integral y contigo. Y la educación formal a nivel escolar, por ejemplo, ¿lo plantea esto? Otra cosa, que no es solo educar a las niñas, es educar a los niños. O sea, que estamos en ese lugar en que ahora las futuras generaciones está bueno que puedan visualizar que son iguales, que las capacidades no dependen del género, del sexo. Es una motivación y que podés hacerlo. Entonces, yo iba a decir algo que hablabas de las escuelas, en lo que es la carrera científica, nosotros tenemos como tres eslabones grandes. Uno es hacer la ciencia por sí mismo, que es investigar, que es publicar, que es divulgar nuestros resultados. Otra es hacer docencia, o sea, que las futuras generaciones que entran a la universidad puedan acceder a ese conocimiento y enrolarse, digamos que no sé cómo decirlo, hacia ser ellos y ellas investigadores. Y lo otro es la divulgación y la extensión, ¿no? Y eso es lo que también nos permite llegar a otros lugares, que no tiene que ser el ámbito universitario, que puede ser la escuela, que puede ser el club social, que puede ser cualquier lado, donde uno trabaja desde otros lugares, ¿no? Acercando como lo que conoce, claro. Sí, el CIVA tiene un programa muy lindo que es en convenio con el Plan Ceibal que se llama Científicos en el Aula y que, bueno, justamente llega en distintas disciplinas, inclusive al interior, a lugares muy remotos del país. ¿Ustedes creen que en el tema también de esta pandemia que estamos cursando llevó a una curiosidad a aquellas personas que de repente veían a la ciencia como algo más lejano o algo no era una opción y ahora sí? Claro, ahora se reveló todo un mundo increíble, ¿no? O sea, con la pandemia, el COVID, este, nada, se vio todo. Yo creo que ya, no sé si la gente ahora va a preguntar, ¿y por qué haces lo que haces? Totalmente. ¿Uruguay ofrece buenas oportunidades laborales para aquellas mujeres que quieren incursionar en la ciencia? Bueno, eso no es solo a nivel nacional. Mi respuesta es muy general. Más global. Claro, hay una restricción del trabajo a nivel internacional y Uruguay como país pequeño y, bueno, en su situación económica no invierte mucho en ciencia, no invierte, no quiero decir de más, no invierte mucho, invierte muy poquito. Bueno, es una decisión que se ha puesto sobre la mesa, como decía Cuca, de cómo quedó visualizado con la pandemia la importancia de la ciencia, los académicos piden, bueno, genial, no alcanza con la medalla, ¿no? Y está, claro. Y es todas esas personas que se van formando, todo ese pool de gente compite por un cargo y, bueno, y queda uno y el resto se va, se tiene que ir a hacer carrera. Dedicar a otra cosa. Conozco muchas mujeres que tuvieron que elegir entre la familia y la carrera. Eso también es reimportante. Y mujeres que tuvieron que elegir, capaz, no poder tener su proyecto de familia. Hablando de puntualmente en la mujer, ¿no? No sé, creo que querés decir algo. Y lo que yo quería decir es que, bueno, justamente este tipo de políticas tienen que ser acompañadas con un presupuesto lógico, acorde, y tienen que ser, bueno, justamente sostenidas en el tiempo. O sea, no puede ser una cosa de un gobierno. Tiene que ser una política ya a largo plazo, obvio. Exactamente. Porque es muy difícil una vez que vos paralizás lo que implica la ser ciencia, te lleva 5 o 10 años volver al punto donde te quedaste. Y, como vimos y nos demostró esta pandemia, la ciencia evoluciona rápidamente y puede dar respuestas rápidamente. Y eso es algo que debemos insistir en eso, en que la ciencia está en nuestro día a día, es para todos y es en beneficio de todos. ¿Está igualmente remunerada la ciencia en Uruguay para las mujeres que para los hombres? Bueno, a ver si está con las preguntas. En ciencia y tecnología, en este informe que yo les comento de UNESCO 2020, decía que las mujeres perciben un salario de 26% menor que los hombres. Yo no digo en todos lo que es la área de ciencia y tecnología, pero en algunos lugares existe esa diferencia. 26%. Sí. Yo me sorprendí porque yo tampoco sabía el número. O sea, uno puede como decir, bueno, debe haber, pero el número está ahí. Sí, acompañado y haciendo un paralelismo con lo que uno puede ver, por ejemplo, en el ámbito privado o, por ejemplo, empresarial. Si pensamos que hay un número menor de mujeres en los órganos o ámbitos de decisión y uno piensa que los niveles jerárquicos ganan más, en cierta forma también el acceso a sueldos mayores es limitado. Natalia, María José, ahora hablamos de forma genérica, queremos, a lo personal, ¿cómo eligieron cada una de esas carreras y a qué se dedica actualmente cada una? ¿A qué área? Bueno, yo soy bióloga, hice mis estudios de grado en Uruguay y soy oceanógrafa por estudios de posgrado que los hice en el exterior, en particular en Brasil, en la Universidad de San Pablo. ¿Por qué elegí hacer esto? Bueno, básicamente porque me crié en contacto con el mar, con un abuelo que le gustaba pescar, un padre que le gustaba también estar en la playa, básicamente, y bueno, y eso fue siempre como un motor que me decidió y me impulsó a irme del país, por ejemplo, y bueno, estudiar el océano, que es una inmensidad en continuo movimiento, y bueno, con todo lo que eso implica en Uruguay, ahora no tanto, pero como decía María José, muchas veces me ha pasado de decir, soy oceanógrafa, ¿y qué haces? ¿De qué trabajas? Como si fuera un hobby. Sí, exactamente, y bueno, y en particular, bueno, me dedico a trabajo, por ejemplo, en estudios de impacto ambiental, en la costa de Montevideo, también en la Antártida, eso ha sido una oportunidad maravillosa, el poder trabajar en el continente antártico, y básicamente lo que hago es mediante herramientas químicas y estudio de organismos que habitan, están en el fondo del mar, entender cómo es el proceso de transferencia del CO2 atmosférico, que como ustedes saben, es un gas de efecto invernadero, el cual es fijado por actividad biológica en la superficie del mar, y después parte de ese material orgánico se deposita en el fondo y puede ser secuestrado a escalas de centenas y miles de años, y eso tiene efectos a largo plazo, por ejemplo, en el cambio climático. Con respecto al tema del cambio climático, la otra vez escuchaba un informe de que no había ya marcha atrás con el tema del calentamiento global, o sea, ya no hay forma de volver atrás y mejorar lo que está pasando en el mundo. El último informe del IPCC del año pasado fue clarísimo respecto a eso, ya se deberían haber tomado medidas hace unos 10 años por lo menos, venimos con atraso en las cuestiones de regulación, principalmente en relación a la emisión de gases de efecto invernadero, y bueno, sí, ahora como que ya se transmitió la información de que es ya, ya, o sea, no hay chance. ¿Y vos ves que a nivel de gobierno se están tomando medidas o esas reuniones que hay, de los G10, de los G20, de los que tanto, que tanto firman papeles como para que van a hacer algo, están haciendo? Mira, en realidad, las decisiones para estos temas que son globales se dan, digamos, de manera interinstitucional e internacional, y después hay que bajarlo a los casos particulares de cada país. ¿Y acá se está haciendo algo? Y acá, bueno, no quiero decir que no, pero creo que hay... Hay una tendencia a ir más para lo ecológico. Bueno, se creó un Ministerio de Ambiente. Exacto, se creó un Ministerio de Ambiente. Exactamente. Como que hay una intención, por lo menos. Hay una intención. Y concientización también me da la impresión, ¿no? Bueno, yo creo que todo el tema del reciclaje, de los famosos R's, ¿no? Reutilización, todo eso. Pero, sí, en ciertas cosas cotidianas han funcionado, pero se necesitan cuestiones más a nivel de políticas del país. Claro. María José, cuéntanos vos. Ay, qué tema del cambio climático. No, me encanta, me encanta. Ojo, el Ministerio de Ambiente ya existía, lo que pasa es que tenía otro nombre. Claro. O sea, hace ya tiempo que ahí hay mucha gente preparada, trabajando, para poder resolver a nivel de país todas estas temáticas. ¿Cómo te iniciaste en la ciencia? Ay, bueno, tantas cosas para decir. Bueno, mirá, yo tenía también como esa motivación, pero no era por el mar, era por los animales, porque yo tenía como pila de contacto y feeling, digamos, por los animales domésticos y de granja. O sea, ese era mi... Y, bueno, me gustaba mucho observarlos, me gustaba el comportamiento de ellos. Y entonces, para mí podía ser posible entrar a la Facultad de Ciencias, estudiar comportamiento, aunque yo a los 17, 18 años no tenía ni idea de nada. Yo entré como ciega. Y creo que, al día de hoy, hemos mejorado muchísimo cómo llegar a esos adolescentes para que entren con otra visión, digamos, y ya más ubicados. Bueno, nada, entré y, bueno, ahí me entré a fascinar con todo lo que era el mundo del comportamiento animal y de la evolución y terminé, en algún momento, terminé en el Instituto Clemente Estable con mi ex jefe, Fernando Costa, que ahora está retirado, trabajando con arañas. Ay, tatita. En comportamiento. Y yo pensé lo mismo, digo, guau, rodeada de arañas acá. Pero estuvo buenísimo. Fue atravesar un momento de mi vida que, o sea, uno puede, a través de lo que son los invertebrados, era lo que les decía, yo venía de este mundo vertebrado, macro, las cosas que uno ve que son bonitas, las aves. Pero esto es ir hacia animales que, culturalmente, les tenemos miedo, les tenemos fobia, hacemos así, los matamos, no sé cuál. Y entonces es realmente algo que es un camino de ida. Ah, además lo que tiene. A mí no me va a gustar nada, tengo como fobia. Pero no te gustan por qué. Te voy a contar por qué. Porque nos enseñaron cinematográficamente. Porque a María, así por tratarlo me encantaría, te juro que María. María José, sacale el miedo. Ay, me encantaría. Sacale el miedo a Cuca, es una araña. Nos hizo daño con las princesas, con las arañas. Claro, exacto, exacto. Entonces, hay una parte biológica que es evolutiva, que tiene que ver con el instinto. Y es algo que nosotros todavía tenemos. ¿Está qué es? Nosotros le tenemos que tener miedo a un animal que puede ser potencialmente peligroso. O sea, nosotros le tenemos que tener miedo si nos encontramos en la selva con un jaguar. No hay forma de que, o sea, realmente vas a sentir adrenalina, la amígdala va a responder. O sea, van a haber muchas cosas. Empecé a correr. Entonces, los animales que tienen veneno, que son muy rápidos, como que nos pueden asustar así, instintivamente nosotros le tenemos miedo. Ahora, tenemos toda nuestra parte cultural, como animales humanos, tenemos toda una cultura. Y eso también ha hecho sobre, ¿cómo se dice? Sobredimensionado ese miedo, ¿no? Hollywood y lo que sea. Entonces, ya pasa a ser irracional la fobia, ¿entendés? Porque una araña que ni siquiera apenas la ve, no te puede ni morder, ¿entendés? Entonces, ahí es donde va algo que les quería contar, que es, como con otras investigadoras, hemos estado trabajando en un programa que se llama Cuentan Ciencia, que es para trabajar en las escuelas. Y hemos trabajado desde el 2016 en escuelas, ¿está? Y la idea inicialmente empezó por esto, es decir, bueno, a ver, ¿por qué les tenemos miedo? Vamos a hablar de datos científicos, ¿está? Entonces, bueno, les explicamos todo eso a las niñas y niños, los hacemos acercarse a las arañas. Bueno, ¿ves? No te hace nada, no te salta arriba. Lo mismo con otros animales, ¿no? Entonces, es como generar un poco, el conocimiento es lo que te va a permitir a vos sacarte esa fobia irracional, digamos, o sea, realmente como, bueno, no, realmente no me va a hacer nada, o no es peligroso. Pero racionalmente eso no me va a hacer nada. Claro, o no es peligroso. Una vez que vos sabés que tenés el conocimiento, vos podés tomar decisiones diferentes. Ese es el punto. Claro. Entonces, trabajando con las niñas y niños es genial. Nada más, uno no puede dejar de lado la maravilla de lo que hace la araña con la telaraña, que es uno de los materiales más fuertes que hay. Y ahí les empezamos a contar todas las historias ocultas atrás de estos animales, ¿no? Y ahí te fascinás. Entonces, yo terminé trabajando en lo que les llamo la línea de investigación de arañas con regalo nuptial. Y dice el regalo nuptial. Bueno, hay arañas que el macho, para poder reproducirse, tiene que entregarle un regalo nuptial a la hembra. ¿Cómo es ese regalo? Bueno, es una presa que envuelve en seda y va y en una especie de baile se lo ofrece. Me muero. Y ahí, bueno, la hembra decide si va a aparearse o no. Y en eso he invertido como 15 años de mi vida, estudiando distintas especies, distintas poblaciones, llegando a ver cómo hay una variación en eso. O sea, hay especies en las que los machos hacen muchísimos regalos que no son algo que es comida para las hembras. Entonces, ¿cómo la evolución hizo eso? ¿Qué está pasando ahí? Esas son como mis preguntas, ¿no? Ah, qué interesante. Es súper interesante. Ah, no, la verdad. Ahora sí, alicinado. Ahora que se viene San Valentín. Yo les quería comentar una cosa respecto a lo que ustedes planteaban y que les decía de políticas de país. No sé si saben, pero Uruguay extendió su margen continental a las 300 millas. Y eso significa que Uruguay como país tiene mayor parte de su territorio bajo el agua que MERS. Otra cuestión importante es que hace muchos años hicimos un proyecto a través de la ANI que se llamaba Zambullirse a los problemas de la costa, donde venían niños del interior que no conocen el mar y nunca tuvieron contacto con el mar, aunque Uruguay tiene gran parte, más de la mitad de su población en la faja costera. Y bueno, y fue algo realmente muy enriquecedor y muy importante. Hay que llegar y transmitir que Uruguay es un país marítimo en relación a eso. Y bueno, justamente prever que como el año pasado en realidad empezó la década de los océanos, hasta el 2030 es algo internacional. Bueno, hay que focalizar en el estudio de la oceanografía, nuestros mares, de nuestros océanos, los recursos y conocer, porque conocemos apenas 5% de los océanos, eso es a nivel global. La humanidad conoce más de la luna que de los océanos. Y el planeta se llama Tierra, pero tiene un porcentaje mayor de agua. Yo creo que, perdón, pero quería complementar a Natalia, porque a nivel general nos pasa eso. O sea, nos pasa de que no sabemos la mayor parte de las cosas que existen en la Tierra, la biodiversidad que hay, no la conocemos, conocemos muy poquitito. Y conocer eso también nos va a permitir, como les decía, poder ubicarlo en un lugar y decir, bueno, esto es importante en este nivel, en este nivel. Nosotros estamos inmersos en una red trófica gigante en donde todos dependemos de todos. Entonces, donde nosotros que abusamos de recursos, estamos diezmando determinadas cosas que hacen miles de otros cambios. Entonces, al poder, si uno puede fomentar los lugares de ciencia, que se aumenta el conocimiento, que se genera nueva información, vamos a poder manejar mejor nuestros recursos y, bueno, afrontar finalmente como todas las catástrofes que puedan venir en base al cambio climático o demás, ¿no? Tal cual sea. Quien sea para todo y para todos. El mejor cierre que hay. Natalia, María José, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. A ustedes. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos. Quedamos a desayunos informales para compartir. Tú me dejaste caer.